Salgo nosotros, un tema un poco, ¿verdad?, belicoso en el sentido procesal penal. Y el Jan, bienvenido. Gracias, buen día. Buenas tardes ya, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Buen provecho a la gente que ya... Saludo a todos los televidentes del país y del mundo. Sí, sí, sí. Roberto, en el día de hoy tratar un tema, si se quiere, penoso, pero que sucede a diario en la República Dominicana. Y es el caso de la muerte, el asesinato, por decirlo así, de Anibel González en la ciudad de San Pedro de Macorís. Y quisiera pedir al equipo de producción que me coloque la foto de esta abogada prominente de la República Dominicana, Anibel González, quien fue ultimada de cuatro balazos por su expareja, Yamil Oscar Fernández Esteves. Si pudieran, por favor, colocar la fotografía para que la gente vea de quién estamos hablando. Esta abogada prominente de la República Dominicana. Y vamos a tratar... Ahí está ella con su pareja. Sí, con su pareja. El hecho. Este caballero que procreó varias hijas con la joven Anibel, había estado constantemente en los últimos cinco años agrediendo a esta joven. Tanto así que en una primera ocasión, en el año 2017, él había intentado golpearla y hubo la necesidad de intervenir el padre y un hermano de la joven. Le había dado siete puñaladas delante de sus hijos. En ese mismo año, en el mes de diciembre, él había inferido a ella siete puñaladas y la había dejado como muerta. Y entonces, a raíz de esto, he sometido a la acción de la justicia y entonces, ya todo lo que la gente conoce, él fue, si se quiere, beneficiado con un juicio o un procedimiento penal abreviado bajo un acuerdo y entonces salió al año y medio. Ahí es que, por ejemplo, el padre, quien puso la demanda fue el padre, ni siquiera fue ella. Eso es natural, de que las mujeres, cuando son víctimas de violencia, por una cuestión de temor, al entender que el sistema de la República Dominicana no les brinda seguridad, la mayoría, un gran porcentaje, no pone la violencia. Y es una realidad para nuestro botón, lamentablemente. Y no es el primer caso, como tú mencionas, Yerian. Pero, mira, el padre que se ha querellado contra el esposo dice que nunca estuvo de acuerdo con la posición de la fiscalía de sortarlo al año y medio. Correcto. Mira, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis en lo que tiene que ver con esta parte del acuerdo. Para que la gente pueda entender, el Código Procesal Penal establece en su artículo 363, esta figura jurídica, que es un acuerdo penal donde tú corroboras, tú te declaras culpable de los hechos que cometiste y entonces como que me dio ayudas al Ministerio Público para que la sentencia, como tú me ayudas, yo te ayudo. Pero, ¿qué resulta? Realmente el espíritu de esta figura es y debe ser para casos leves. Me refiero a casos que no contengan violencia, que no representen una amenaza para la vida o para la sociedad como tal. O sea, acuerdo que te robaste una manoplaza. Te robaste una pasola. Que te robaste una manoplaza. Entonces, ya el Ministerio Público o la Fiscalía, en este caso, no hizo su trabajo y esa muerte se le puede checar a la Fiscalía. Mira, hay que destacar, y quisiera que los muchachos me pongan la sentencia que le envié ahí, donde la fiscal titular de San Pedro de Macorís, la licenciada Luz Aurora Almonte, que quiero decir, aquí tengo parte de la sentencia de lo que fue ese acuerdo, estableció que ella había sido sorprendida con un acuerdo, me refiero al día de la audiencia, que ella había sido sorprendida y de ese acuerdo ella, como fiscal titular de San Pedro, no tenía conocimiento, que no participó de eso, ni fue informada. ¿Con quién se hizo el acuerdo? Porque tienen que estar ambas partes. Había una representante, exactamente, pero en este caso... Porque el padre no estuvo presente tampoco. Sí, pero ellos no tenían un representante legal de manera privada. Entonces, el acuerdo se hizo directamente con el Ministerio Público. Ahora bien, ¿con quién se hizo el acuerdo? Con la licenciada Margarita Hernández Morales, que fue la persona que quedó, porque la fiscal titular, al ver esto y a ella no estar de acuerdo, se retiró del estrado. Entonces, ¿quién queda ahí? Quedó la licenciada Margarita Hernández Morales, que estaba también actuando en nombre del Ministerio Público. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué, si la fiscal titular, en representación del Ministerio Público, se retira, se queda entonces esta licenciada en representación del Ministerio Público, y entonces se llega al acuerdo? ¿Cómo es este acuerdo? Para que la gente pueda entender. Esto está en el artículo 363 del Código Procesal Penal, y lo voy a explicar para que la gente lo entienda de manera llana. Esto se da, ¿verdad?, cuando es un hecho que tenga una pena igual o inferior a 20 años. Y ahí es donde está el detalle. Y yo quisiera que, por favor, a los aspirantes, a los legisladores de nuestra provincia y del país, del país, trabajemos en la modificación de este Código Penal, y específicamente también de este artículo. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a un acuerdo con una gente que haya matado a otro. Una gente que mate a otro, por ejemplo, sin ser asesinato, es un homicidio, y el homicidio se perdió hace 20 años. Yerjan, eso que tú dices, muchas veces se da acuerdo hasta con los familiares. Sí. Que, por ejemplo, una persona mata a alguien, un accidente, una riña, lo que sea, y con dinero toma, pam, pam, pam. Pero el Ministerio Público no necesariamente tiene que estar de acuerdo con ese acuerdo. Por ejemplo, en este caso, el Ministerio Público, que es el que hace el acuerdo, porque debo decir que el juez, lamentablemente, ahí está... ¿Pero con quién hace el acuerdo y quién propone ese acuerdo de dejarlo en libertad antes de tiempo? Hay momentos, por ejemplo, en que el Ministerio Público lo hace directamente con el imputado, o sea, con el abogado del imputado. Ok, entonces, el señor de la molería, ¿cómo se llama? El Ray. Yo mire a Oscar Fernández. Ese señor estaba ya planificado, ¿voy a salir para irle a matar? Es posible, porque él la vivía amenazando, incluso, hay informaciones de que él amenazaba incluso desde la cárcel. Entonces, ¿a quién le podemos checar esa muerte en directa? Porque el Ministerio Público o la Fiscalía... Yo lo acabo de mencionar aquí. De hecho, al Procurador General de la República se le pega todo, porque él es el responsable de todo lo que hace su personal. Ahora viene la misma teoría, una rueda de prensa a investigar lo de siempre. Ya le han dado a nosotros mareados. Porque fíjate tú que la fiscal titular de San Pedro se retiró. Y oye lo que dijo, yo ni participé ni fui informado de este acuerdo. Pero, ¿cómo se retira? Porque ella no debió retirarse, ella debió de oponerse. Y ella se retiró del estrado. Sí, pero lo que debió... Y ahí es donde existe... Debió de oponerse. Claro, y ahí es donde existe la confusión. Y entonces, la licenciada Margarita Hernández Morales, que actuando en nombre del Ministerio Público, fue la persona, ¿verdad?, que terminó la parte de lo que tiene que ver con el juicio. Ahora bien, de esto, ¿qué es lo importante? Es saber que este tipo de acuerdo se da, se da en cualquier momento, pero creo que hay una interpretación equivocada en lo que tiene que ver con la ley. O no una interpretación, sino que debe ser modificado ese artículo. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a un acuerdo con una persona que haya intentado matar a otra. Y en este caso, el acuerdo no aplicaba en ningún momento. ¿Por qué? Porque él había intentado matarla. Había intentado matarla. Le dio siete puñaladas y le dejó como muerta. ¿Qué significa esto? Que esto es asesinato. No, no. Y frente a sus hijos. Y fue incluso, lamentablemente, el Código Penal ahí no es tan drástico porque fue frente a menores. Fue frente a menores. ¿Pero qué pasa? En este caso, la pena a aplicar era de 30 años, lo que significa que no aplicaba para un acuerdo penal abreviado. Y lamentablemente ahora se quitó la vida para no echarle los 30 años. Exactamente. No, pero en aquel momento, yo me refiero a cuando él apuñaló siete veces, en el año 2017. O sea, que amerita una pena de cárcel de 30 años. Claro, porque es la tentativa. Por ejemplo, si tú le das siete puñalas a una gente, ¿qué tú estás buscando en tu intención? Es matarla. Matarla, desaparecerla. ¿Qué significa eso? Que ese delito debió penarse con 30 años de cárcel. Aunque él no la logró matar, pero la tentativa estaba ahí. Dice el artículo 2 del Código Penal Dominicano que la tentativa de, por ejemplo, de un delito se computa como el mismo delito siempre que haya un principio de ejecución. ¿Y qué es un principio de ejecución? Que tú iniciaste la acción. Él la inició y por poco la termina en aquel entonces. Y fíjense ustedes cómo fue este señor lamentablemente premiado, no por el sistema, que es importante aclarar eso. Si esa fiscal o los fiscales de San Pedro hubiesen hecho el trabajo que el sistema le ha puesto en las manos, ese señor no hubiese estado suelto y esa vida no se hubiese perdido. Ahí voy, entonces, por este hecho y otros más, es que las mujeres hoy en día se sienten desprotegidas de ir a la famosa fiscalía por una denuncia contra su pareja porque hemos visto que no es el primer caso. No, no, no. Eso sucede aquí. Hay muchos casos que incluso hay mujeres que se han salvado de chepita, como uno dice. Entonces, ella misma no se atrevió, fue el papá. El papá era el que estaba carillándose contra él. Correcto. Y el papá incluso, en una aclaración que colocamos más temprano, decía que él cuando él estaba preso, él iba porque incluso él estaba atendiendo la movería. Parece que tenía una buena relación. Sí, sí. Pero el papá también sabía que él estaba de psicólogo y lo estaba llevando al psicólogo, a él. Y a ella se la llevó para la casa materna. Entonces, ella se va a vivir sola. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahí hay que aprovechar cuando sale, que el papá no sabía que él había salido. Sale y de una vez él emprende por de ella y parece que ahí armó todo y la asesina. Entonces, esa muerte ¿a quién se la pegamos? ¿Al sistema o a la fiscalía de San Pedro? Esa muerte tenemos que pegar a los fiscales que actuaron y que permitieron eso. Tú como abogado, las mujeres... Dale, está ahí y es clara. Sí, pero espérate, te quiero hacer una pregunta. Tú como abogado, tú les recomiendas a las mujeres que vayan a la fiscalía por una denuncia y están desprotegidas, ¿sí o no? Lamentablemente, lamentablemente, es un riesgo que la mujer se toma y que los familiares... se pone más violento. Claro, mucho más violento. Y que los familiares tienen que brindarle también protección porque a veces los familiares, porque es un tipo rico, porque reciben algún tipo de beneficio, lo que hacen es no, dejes eso así, que ese muchacho es bueno y entonces la convencen. Y ahí es donde está el detalle. Saber que en este caso lo que falló fue que él no debió estar suelto bajo un acuerdo abreviado, o sea, bajo un procedimiento abreviado porque no calificaba, porque él intentó asesinarla y que además lo hizo delante de sus hijas la primera vez. Entonces, a él, como dijo la fiscal Jenny Berenice, la exfiscal, debió condenársele por 30 años de prisión. Él no debió ser beneficiado en este caso con un procedimiento penal abreviado que es como una especie como de... Mira, vamos a ver la línea en estos últimos minutos para ver si algún abogado, ¿verdad?, conoció desde el caso, ya sea a nivel nacional que nos llame, vamos a ver una línea 809-725-0505, nos pueden llamar ese teléfono, porque realmente es penoso y es como uno también dice desde la misma Policía Nacional que a veces uno tiene miedo de ir a la policía e incluso aquí una persona cuando hablaste de la fiscal de medio ambiente que no está haciendo su trabajo, a que pongan la denuncia, pero a veces uno como medio lo que viene y expone para que la población se entere y muchas veces incluso la gente recurre a las redes sociales. Ahí vi una denuncia que me mandó una persona de una joven, oye esto, oye ya, que fue a un destacamento porque su novio estaba preso, ella era menor de edad en ese momento, tenía 16 años, oye esto, 16 años y va al destacamento para ver a su novio. Entonces el comandante en turno le dice ¿qué tú quieres? ¿qué tú necesitas? Ah, yo voy a ver a mi novio que está preso y lo quiero ver. Ah, pues vamos a la oficina. Cuando va a la oficina viene otro militar y entra y tú sabes qué sucedió según ella lo que denunció en las redes sociales que el militar sale, el jefe del destacamento sale y lo deja con un moreno incluso dice ella y el moreno la viola. Sí, la violaron. Pero ella no va a la policía ni va a la fiscalía ella lo hizo por las redes sociales que sea cierto que no sea cierto hay que investigar y cada día más la gente recurre a las redes sociales coge un teléfono para hacer su denuncia porque no creen en la institución y no va a las instituciones ni a la policía ni a la fiscalía porque mira lo que ocurre Pero lo importante de esto Roberto es llamar a la atención de las personas que representan al Estado de las personas que han sido colocadas en un cargo para representar al Estado por ejemplo como son los fiscales y como son los jueces pero en este caso hay que descargar la parte del juez ¿por qué? porque el juez en función del principio de justicia arrogada no puede darte más de lo que pide la fiscalía que es el representante del Estado en este caso lo que el fiscal te pide por ejemplo te pide la parte creyente el juez no puede dar más puede dar menos pero no puede nunca dar algo más de lo que se pide el ciudadano común y corriente no va a un juez a la fiscalía que va entonces la fiscalía es el Estado es la que está fallando en este y muchos casos claro porque la gente dice no porque estos jueces lo sueltan no 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 el juez va en función de lo que le presenta ahora bien es que los jueces exactamente actúan en base al código en base a las pruebas que le dieron y en base a la solicitud que hace la fiscalía si la fiscalía pide en un caso que a medida 30 años pide 5 el juez no puede darle los 30 años tiene que darle 5 aunque quiera darle más de ahí ya si no lamentablemente eso es así soy yo que tengo la hora mala o que yraichita o yraichita cruzado puede lado no sé mire y el llanto tenemos que verdad despedirte y ojalá que las personas hagan la denuncia que se presenten independientemente lamentablemente siempre hay riesgo en el derecho todo es riesgo aunque sea aunque sea en una división verdad de 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 mira lo primero que tiene que hacer la mujer lo que yo siempre he dicho tener el noviazgo en el noviazgo usted tiene que ver si la persona que usted tiene a su lado tipo de temperamento investiga que tipo de sangre es la familia Roberto una persona que te convierte en un asesino en 30 segundos está bien en 30 segundos y no no se muere de un patatú pero tú tienes que ver con al lado de quien tú usted y algún indicio a los asesinos siempre tienen indicio eh tienen indicio aunque se convierta vamos a un cortecito gracias Yerjan por estar con nosotros nuestro colaborador Yerjan vamos a un cortecito ya entramos con la parte final el toque del mediodía a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión el toque del mediodía el toque del mediodía el toque del mediodía